Música Viste cara de estuidos que vi Música 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 Hola que tal estamos en un nuevo video para toda la gente de aquí en nuestro canal de youtube Hoy estamos con algo diferente, algo común de lo que habíamos estado viendo Estamos ahora con un video que es el adivina la cerveza Consiste en que vamos a servir diferentes cervezas de las que tenemos acá en los diferentes vasos Y vamos a pasar por equipos y tienen que adivinar Nosotros somos el equipo panda y nos vamos a enfrentar con los equipos que pues a ver como les van A ver quien sabe más cerveza Nosotros casi no tomamos verdad No Recuerden que el grupo de los aquellos casi no toma El primer equipo que vamos a presentar hoy es el equipo de el bebote y su bebito Que vamos Aquí están desde el equipo Claro que si estamos muy contentos de estar de nuevo aquí en ese videoblog Y mira tenemos unos participantes que no toman No, esos creen que si son pedo Yo te digo que son el rival a vencer El equipo, el equipo los chamitos Vamos a ganar esto, esto es de nosotros Entonces recuerden, no tomen por favor solo si son mayores de edad No, no tomen Entonces estamos presentando este reto y vamos con el primer equipo Aga hasta pues La tienen que probar los dos güey Ni sabe güey, ya no sabe ya esta pedo Slager Tiene que ser una edición de un anime Si, si, es Slager Slager Nooo Primer error, primer error No, esta bueno No, no se la caben No, este es indio Que paso, es indio Me cae tu Chimiri we Hasta que se la caben, la caben se la mejor Es indio, no? Aparte porque esta oscura wey Si verdad? Los indios son oscuros Chimiri wey Chimiri wey Estamos de acuerdo? Indio Si, primer acierto Primero Vamos con la tercera Fue mala idea comer tacos antes de hacer este rato No le eches mocos No le eches mocos No le eches mocos No, 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 espera Osea nada mas, adivinio nada mas olerla eh Si sombrianos Chris? Es que no se me esta comiendo con Tecate No, no, no Si es finiquel Sii? No, no, no Bueno vamos a poner finiquel Ti ti ti? Vamos a decir wey Sii? Esa foglachera surta en efecto La cuarta Oh my god Si es Tecate Si es Tecate Si es Tecate ¿Sabe de 100% seguros? Tecate ¿Seguros seguros? Muy seguros? Si Es su cerveza favorita No, pero si sabe Tecate Es que no Pues es Ti 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 Correcto La huevo Tres Papaya de cerrar Solo ha payado una Vale ¿Cuál nos falta? Nos falta la ultra La dos equis No es la victoria Liger Picho borracho, no traigo No traigo ya, no? Chis Liger 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 Tintintin Correcto Guau Papaya de cerraria Y es la ultima sin probar entonces Ya wey Pues Porque el siguiente es ultra No No ¿Estás seguro? A ver no, esperate, esperate Eran dos Ah si, cierto wey Si, si es ultra Es ultra Entonces esta victoria wey Si Ultra Ultra Tintintin Correcto Uuuu Esta dificil Solo un error Esta dificil Sabia que Iba a la vencer Muy bien amigos Hemos tenido buena Terrificacion amigo Claro Solamente un error Un error nada mas Pero pues ahí en fuera Estamos todo bien Asi que vamos a presentar al otro equipo El equipo de los pandas De los osos pandas Nosotros vamos a ver Que tal nos va Yo creo que el color ya Le volvemos a hacer Yo creo que el color ya Yo creo que el color ya Yo no he tomado Nunca no conozco Aquí esas cervezas Si que son Si que era una coca este Pero Ah no mames Yo digo que Por beberla nada mas Te encanta Prueba la Yo tengo mi cerveza Esta parada No se va a ver problema Voy a comprobarla Como que sabe a Tecate Tecate A ver a ver Es Tecate Es su decisión final Decisión final Si Tecate Es Incorrecta Uuuu Era ansioso Aparte de borrachos Pendejos Eran indios Wey entonces No Quien sabe Estamos tontos Eso significa que no somos abazos No sabemos No sabemos No la verdad no Oye Es a ver No se si indio o no se Kislager No es Es ámbar Es ámbar Creo que si nos va a ir mal Si Se lo es a Guinness Es una gran perry Es una gran perry La perry Buca Victoria 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 Grupo Si, si, si Yo me voy por Victoria No se tú Se me dejó un gargajo a este wey Yo digo que es Victoria Vicky Si 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 Sí ¿Si? ¿Si? Si No sabe a otra Huele como a Heineken, pero sabe a... Indio 2X Lager, ¿tú qué opinas? Y yo a tu paleta que es que así le gusta 2X Lager Decidió opinar? O sea, aquí tenemos uno que sea ¡Correcto! Esta es la única que hemos adivinado Esta es... 2X No estas, estas no, no esta ¿Esta cuál es? Esta todavía no lo hemos hecho ¡Ya esta pedo! Estoy conco yo Estas las porciones no fueron las mismas también ¿Eso qué tiene que ver? Que ya estoy perdido ¡Apuntele bien! Si, es que bueno es la más oscura también Es la crema de la cerveza ¿Estás seguro? Es modelo Es modelo Es negra modelo La que tomas victoria y la que... ¡Cállate pinche niño! ¡Es negra modelo! La negra de la modelo Es superviado ¡Ya cállese señora! Esas si estaban mal, esta era... Victoria y esta era Tecati Las dijimos a la vez ¿Indio? Indio, confía en él que es indio ¡Correcto! ¡No! Bueno, eliminamos dos ¡Vaya! Ya menos ridículo estamos Es ultra Puedo probar esta y luego ya eliminamos las dos ¡No! Un chino de los tontos A ver, esta fue Indio Y esta fue dos X ¡Decisión final! ¡Cállate tío tonto! Sí wey Ultra ¿Decisión final? Sí, cierto que sí Simón Cartag ¡Incorrecto! ¡No lo es! A ver... ¿Están mal? ¿Están mal? ¿Están mal? ¿Están mal? ¿Están mal? ¿Están mal? ¿Esta es la ultra? ¿Esta es la ultra? No, yo digo que es Heineken Yo digo Heineken Sí Sí No lo sé ¿Tú dime? Sí ¡Incorrecto! ¡No! ¡No! Ahorita a tu ser Y bueno pues ya estamos aquí para que pase el último equipo, el tercer equipo Estoy decepcionado porque yo pensé que iba a eliminar un poco más pero la verdad ¡Los Bebote! ¡Eh! ¡Los Bebote! El Bebote y el Bebito ¡Ya! ¡Ojalá vomite! ¡Es la versión de Cristiano Ronaldo! ¡Ojalá vomite! Ya ¡Ahí, no! ¡Ay! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto! ¡Oye amiguito! ¡Eso no se puede hacer! Mira, mira, si tomarle esta luego volvemos cuéle a Victoria No, me la tienes que probar Huele a estadio ¿Estadio? ¿Pero qué estadio? ¿Por qué hay estadios que dan tecate? Es... ¿Todo que da victoria? No... Sí ¿Es victoria? Él no sabe, pero confía en su amigo ¡No! ¡Victoria! Pruebala bien, amigo ¡Decisión final! ¿Decisión final? ¡Amigo! ¡Es victoria! La respuesta es... ¡Correcta! ¡Ay, güey! ¡Vamos con la segunda! Me gustó yo como... Me gustó Oye, mira, amigo, vamos a hacer la estrategia de ellos, mira, victoria... ¡Ah, güey! ¡Descartada! ¡Descartada! ¡Buenos! ¡Es modelo especial! ¡Es Buda! ¡Live! ¡Ultra! ¿Por qué no sabemos nada? Sí, ¡Ultra! ¡Correcto! ¡No! ¡Ya creo que ya perdimos! ¡No se que es... ¡Indio! ¡Se me gana de José lo dijo todo! ¡Es muy bueno! ¿Cierto o no? Creo que no sirvo ¡Sí, verdad! ¡Ahí lo veo también! ¡Indio! ¡Ya, correcto! ¡Correcto! ¡Ya perdimos! ¡Indio B! ¡Lo voy a voltear! ¡Hijo, por ahí prepárame el número del anexo! ¡No mames! ¡Alego luego huele a Heineken! ¡Sí! ¡Esa es Tecate y esa es... ¡No, aguanta, 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 tranquilo! ¡Por el color! ¡No, se ve igual! ¡Aguanta! ¡Esa queda Tecate! ¡Tecate! ¡Tecate, tecate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tecate! ¡Lo suele seguir todo! ¡Viste, Tecate! ¡No, yo no he visto! ¡Somos los más persecutores! ¡No! ¡Ay, Coromo! ¡Es Tecate! ¡Sí, verdad! ¡Alego, Tecate! ¡Nadmas adivinó la que sabía pipí, dice! ¡Tecate! ¡La respuesta es... ¡Correcto! ¡Los heladores! ¡Los heladores! ¡Guarda una! ¡Guarda una! ¡Malditos alcohólicos! ¡Bravo! ¡Correcto! ¡Los heladores! Bueno amigos, nosotros somos los heladores, primero y segundo lugar. Ese es el castigo de tercer lugar Nooo De los osos pandas Nooo Y es un shot de un cuarto de vaso No, además hacemos algo, medio vaso pero le mezclamos todas las chelas y luego el piquito No, no wey Si, si, si Si, wey Por que no? Dice la gente y verdad que si comentaron que Nada como sea Mira el panda ya lo dijo, mira Cuartito No es castigo verdad, es castigo No, eso es como prevención para ellos Que chiste Hemos dejado ganar No, no es cierto mamá Te amo Bruto de vaso Ya 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 No, eso es lo que pasó primero Está con Juan La vida A ver Que te gusta mas con No, no, no Li hambrojento Yo echen mas de tres Hoy antes La gente que la que es la tempica Yo de estos Ver promising Y que pasen Los perdedores A No hu- No hu- No, man Mira Pues A vez nacional tienes cual es Pues yo creo que fallamos porque fue una mala estrategia y lo habíamos probado antes, verdad? Si Por hacerse Es que hayamos perdido porque, no, yo si, no si Tal vez es un canada Hagan que fumar en una cubeta, no, por favor De una buena No, 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 soy de la buena Sabes que es lo peor, que tomamos una tonayani y... Si, 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 o sea, tomar esto fino, pues no Esto fino Pero yo aunque no pude oler y mi sentido de estos paro un poco atrofiado Y como eres buena amigo, se va a tomar el mío también Me estás haciendo malo A los del anexo por favor Fíjate 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 en otra cosa, fíjate en otra cosa Bastante chocolate Bueno pues hasta aquí este Este video espero que les haya gustado No lo hagan por favor, no comenten el alcoholismo Nosotros porque pues ya les vale mal Estamos expertos Así que nos vemos en el próximo videoblog Si que se suscriban y que dejen su comentario Y que todas las redes sociales nos sigan Que tengamos las redes sociales de cada uno de ellos Las vas a checar en la descripción del video Así que recuerda que nosotros somos Dos Aquellos Bueno si putos que nada diciendo que soy problemático Ay que pedo Vamos por las viejas o las niñas ¿Tenemos condones wey? Lupita Ernesto Víjate en otra cara Deja grabar ¿Crees que es un pelo? Espere, espere ¿Es bueno, es bueno, es bueno ¿Crees que es un pelo? ¿Crees que es un pelo? ¿Crees que es un pelo? ¿Has hecho le haces de un pelo? ¿Crees que es un pelo? ¿Crees que es un pelo? Vossas Váen ¡rarí a mi pelo!